Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Carrasco de la empresa Pitscom y hoy quiero hablarle de tres emprendedores que desarrollaron una aplicación móvil y se volvieron millonarios. Número 3. El primer emprendedor es Asa Raskin, un joven estadounidense especialista en interfaces gráficas que decide lanzar su aplicación Songsa en el 2007 cuando apenas tenía 24, 25 años de edad y esta aplicación está enfocada al tema de la música, que la hace especial, bueno te seleccionaba la mejor canción según tu estado de ánimo y esto llamó fuertemente la atención de Google quien decidió comprarla en el 2014 por la pequeña cantidad de 14 millones de dólares que se embolsó este emprendedor al cumplir cerca de los 30, 31 años y esta aplicación fue lo que ayudó a Google a crear Google Play Music. Número 2. La siguiente historia es acerca de Kevin Seastrom, creador de la aplicación Instagram que todos conocemos, que es mundialmente famosa. Este emprendedor es muy famoso por haber estudiado junto a Mark Zuckerberg y haberse dado el lujo de decirle no al proyecto Facebook, prefirió seguir trabajando, sirviendo café en la cafetería, no le importó, tenía otros planes. Después de eso entró a trabajar a Google, después entró a trabajar Twitter y después se fue a Italia a estudiar fotografía, donde lo cautivó mucho el tema de los filtros, el tema de la fotografía profesional y fue por eso que cuando volvió a Estados Unidos empezó a trabajar en esta aplicación de Instagram, desarrolló una red social viral en su momento. Curiosamente es una aplicación muy, muy enfocada a solo un tipo de dispositivo, de hecho no había versión web y duró muchos años, siendo solo para móviles, hasta que llegó Facebook, de nuevo y le dijo, oye, compro esta aplicación porque te gustan mil millones de dólares. De hecho es la aplicación conocida como la aplicación del billón de dólares. Este emprendedor creo que en ningún momento gustaba volverse millonario, pero pues su pasión y sus decisiones lo llevaron a este punto donde se hizo mundialmente famoso. Número 1 Y el primer lugar de la lista es una aplicación que es sinónimo de chat móvil en el mundo, todo el mundo la conoce, todo el mundo lo utiliza, estoy hablando de... Whatsapp! 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 Whatsapp fue vendida a Facebook también por una cantidad tremenda, tremendísima, pero primero déjenme contarles la historia de sus creadores, que son Brian Acton and Jan Koon y la historia, yo creo que muchos lo identificaremos con ellos. Estos emprendedores trabajaban en su momento en la empresa Yahoo, ambos trabajaban en la parte de publicidad y pues la verdad es que dicen ellos mismos que llegaron a odiar trabajar tanto en publicidad, trabajar tanto por el tema de monetizar plataformas, así que renunciaron. Y lo curioso es que Brian trató de pedir trabajo en Facebook y fue rechazado, después siguió buscando, fue a Twitter y fue rechazado, así que se juntó junto a Jan Koon y dijeron vamos a desarrollar una aplicación de mensajería sin publicidad, solo enfocado en los mensajes, vamos a brindarle al usuario la mejor aplicación de chat móvil y eso hicieron. En su momento competían contra BlackBerry Messenger que estaba muy fuerte, era el estándar mundial y básicamente lo destrozaron, no quedan nada ni siquiera de esa empresa y vendieron su empresa a Facebook que obviamente se interesó al ver. Su éxito la compró por la pequeña cantidad, 14 mil millones de dólares, son 14 Instagram y muchos onzas, pero les fue muy bien, siguieron trabajando con Facebook, pero ahorita creo que acaban de renunciar, creo que no van, no están compartiendo la visión de Facebook con la creencia de WhatsApp, esperemos que WhatsApp siga como está o siga mejorando y que estos emprendedores sigan creando cosas nuevas a pesar de ya ser millonarios. Así que si tienen alguna idea o algún proyecto de aplicación móvil y necesitan consultoría o asesoría para llevarla a cabo pueden contactar a PITSCOMP en nuestras redes sociales o en nuestra página web, lo ayudaremos con gusto porque nos dedicamos a desarrollar tecnología y a desarrollar nuevas ideas. Mención extra. Mención extra. Por último, una aplicación que aún no vuelve millonarios a sus creadores, creo yo, pero que seguramente lo hará, es una aplicación llamada Cornishop. Cornishop te ayuda a pedir tu súper, pedir tus víveres desde la comida de tu casa a través de tu teléfono móvil y es súper práctica, súper eficiente y parece que ha llamado la atención de grandes empresas, empezando por Walmart, que trató de comprarla hace ya un año o un poco menos, declaró su intención oficial, creo que hubo unos problemas con el tema de las autoridades mexicanas y estaba en trámite cuando de pronto, pow, llega Uber y anuncia que compra a Cornishop. Imagínense lo bueno que debe ser tu plataforma y tu empresa para que estos dos gigantes estén peleando por ella. Felicidades al equipo de Cornishop, esperemos que se concrete ya este trato para oficialmente decir que los creadores de Cornishop también se volvieron millonarios. Mi nombre es Sergio Carrasco, soy de la empresa Pitsco y hasta luego.